Música Estamos en el río frío en este momento pasando un lote de ganado Ya pasamos un poco, ahora vamos con el segundo y el último falta todavía Vamos para que vea, ahí va Por hijo de puta Llegale manrique, ahí lo pegamos Si me la rima le monto, me le monto a ese animal Esto no lo vemos todos los días Y si me quito la camisa lo toreamos también Música Música